Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a enseñar unas inversiones que podemos hacer tanto en Pancake como en Uniswap, que son muy desconocidas, pero que después de haberlas revisado a fondo me he dado cuenta que hasta la fecha están siendo muy rentables. Os enseñaré cuáles son y también, por supuesto, cómo podéis encontrarlas y analizarlas por vosotros mismos en cualquier momento. Aprovecharemos también para comprobar cómo de rentable está siendo la liquidez concentrada en Pancake. Ya os comentaba en vídeos anteriores cómo me encontraba haciendo pruebas. Y ahora que ya llevamos unas dos semanas probándolo, vamos a sacar conclusiones de si es rentable o qué estrategias podemos seguir para sacarle el máximo provecho. También haremos lo mismo en Uniswap, que estuvimos haciendo en la misma prueba. Y hablaremos también de Tena Finance, que esta semana vienen cambios muy importantes. Primero vayamos con la liquidez concentrada de Pancake. Y antes de analizar los resultados obtenidos, os voy a enseñar cómo encontrar esas inversiones que por lo que he visto están siendo muy rentables. Y qué mejor que hacerlo que poniendo ejemplos. Vámonos a la pestaña de Farms. E imaginemos que queremos agregar liquidez en el par de monedas BNB con moneda estable USDT. Y queremos utilizar la liquidez concentrada. Aquí tenemos el par BNB-USDT. En principio nos está mostrando una rentabilidad anual del 58%. Pero esta rentabilidad tenemos que cogerla con pinzas, ya que depende de muchísimos factores. Esto no quiere decir que nosotros vayamos a generar un 58% anual. Tranquilos que ahora lo entenderéis. Vamos a clicar en la pool y vamos a hacer una simulación de cómo si agregásemos liquidez. Aquí si vamos a agregar liquidez por defecto ya nos coge la pool de las comisiones del 0,05%. La mayoría ya sabréis qué significa este dato, porque ya lo analizamos varias veces en el pasado en Uniswap. Pero bueno, para entendernos, cuando hacemos intercambios dentro de Pancake nosotros pagamos comisiones. Y lo normal dentro de este par es pagar una comisión del 0,05%. De hecho, aquí podéis ver el 98% de los proveedores de liquidez de esta pool han agregado su liquidez en las comisiones del 0,05%. Pero ¿qué sucede? Vámonos a la página de analíticas. Para encontrarla nos vamos a estos tres puntos y le damos a información. Aquí vamos a ir a la pestaña de pares y vamos a ordenarlos por volumen. Bien, aquí nos encontramos ya la pool USDT con BNB con las comisiones del 0,05%. En efecto, es la que más volumen genera con diferencia. 56 millones en las últimas 24 horas. Pero vamos ya a empezar a comprobar datos. Clicamos en ella. Y ya sabéis cómo comprobamos más o menos qué rentabilidad nos paga. Vamos a coger las comisiones que generó en las últimas 24 horas, que son 28.000 dólares. Lo dividimos entre los 11 millones que hay de valor bloqueado. Esto lo multiplicamos por 365. Aquí nos está diciendo que con las comisiones que generó en las últimas 24 horas, la rentabilidad que estaría pagando es un 92%, que es un dato que realmente no coincide con el que nos muestran la sección de Farms. Pero bueno, esto realmente es indiferente. Ya os dije más de una vez, con la liquidez concentrada, la mejor forma de comprobar rentabilidades es que nosotros mismos hagamos pruebas. Y con los resultados que obtenemos ya sacamos las conclusiones pertinentes. Pero este no es el dato importante que os quería enseñar. Vámonos a irnos de nuevo para atrás. Y ahora vamos a buscar la misma pool, pero con comisiones distintas. Aquí tenemos USDT-BNB con las comisiones del 0,01%. ¿Qué podemos ver a simple vista? Que en esta pool solamente hay depositados 150.000 dólares, cuando en la primera hay 11 millones de dólares. Sin embargo, en esta pool se ha movido un volumen de casi 9 millones. La diferencia del volumen entre el TVL es enorme. Y esto normalmente nos dice que va a pagar una rentabilidad mayor. Vamos a comprobarlo. Esta pool ayer generó 894. Lo dividimos entre los 155.000. Multiplicamos por 365. Nos está dando una rentabilidad de un 210%. Es decir, una rentabilidad más del doble que la de las comisiones del 0,05%. Y esto lo he comprobado para otras pools parecidas. No solo BNB con estable, sino por ejemplo las de Bitcoin y Ethereum con estable. O mismamente Bitcoin y BNB, Ethereum y BNB. En todas sucede lo mismo. Resumiendo, cuando vamos a agregar liquidez, si queremos obtener la mayor rentabilidad posible, no vamos a seleccionar las comisiones que nos salen por defecto y que están eligiendo el 98% de las personas. Sino que vamos a elegir las comisiones que no está cogiendo nadie. Por ejemplo, las del 0,01% o mismamente las del 0,25%. Que de hecho, vamos a comprobarlo también. Vamos a buscar la pool BNB con moneda estable al 0,25%. Aquí no la tenemos. Aquí tampoco. Seguimos. Aquí está, USDT BNB 0,25. Solamente hay depositados 75.000 dólares y el volumen fueron 157.000. Pero ¿qué sucede? Que en esta pool los que hacen intercambios están pagando más comisiones. Así que comprobemos la rentabilidad. 388 entre 75.000 por 3,65. Vemos lo mismo. La rentabilidad es el doble. 188% contra un 90%. Por supuesto, habría que hacer pruebas para comprobar si en efecto estos resultados que estamos comprobando son reales o no. Y es algo que voy a hacer ahora mismo, después de grabar el vídeo. Voy a estar agregando liquidez en esas pools que nadie está eligiendo. Las de las comisiones del 0,01% y 0,25%. Cuando pasen unos días, comprobaré resultados. Pero todo hace indicar que de esta manera estaremos siendo mucho más rentables. Y podemos conseguir muy buenas rentabilidades, como estáis viendo. Y no solo esto. Después de haber analizado a todas las pools dentro de PancakeSwap, me he encontrado con alguna muy interesante y también muy rentable. Os las voy a enseñar todas. Evidentemente, estas las vamos a encontrar más hacia atrás, porque hay poca gente que las conoce. Aquí tendríamos la primera. Emparejar a BNB con la moneda de Chainlink. Una moneda muy sólida. Vamos a clicar en ella y comprobar qué rentabilidad nos estaría pagando. Comisiones 1.240 entre 520.000 por 3,65. Nos estaría pagando una PR de un 87%. También tened en cuenta que esta rentabilidad es media. Luego va a depender del rango de precios que seleccionemos. Y tranquilos, cuando analicemos los resultados que he obtenido con mi propia inversión, os comentaré mis conclusiones según qué rangos deberíamos de seleccionar. Pero sigamos con las pools que he encontrado y que son más interesantes y rentables. Teníamos a BNB Link, pero es que tenemos más. Tenemos aquí BNB con Matic. Dos de mis monedas favoritas, ya lo sabéis. Y dos monedas que me encantan para emparejar entre ellas y farmear. Pues aquí sucede algo parecido. Vamos a comprobar qué rentabilidad nos estaría pagando esta. 370 entre 175.000 por 3,65. Una PR del 77%. Buenísimo para este par de monedas. Tendríamos también esta de Dogecoin con BNB. Fijaos en la rentabilidad. 614 entre 65.000 por 3,65. Una PR de un 340%. Pero es que ojo, aquí viene la joya de la corona. Tenemos a la ya conocida pool de Level con BNB. Que de hecho es una pool en la que ya lleva un tiempo dentro de Uniswap. Y está dando muy buenos resultados. Pero es que fijaos en Pancake con la liquidez concentrada. Que de hecho podemos ver como en los últimos días está aumentando mucho el volumen. Y aquí tenemos una rentabilidad tremenda. 422 entre solamente 19.000 depositados. Tenemos nada más y nada menos que una PR de un 800%. Esto en cuanto a Pancake. Vámonos ahora a Uniswap. En donde también tenemos alguna muy interesante. Sobre todo una que os voy a enseñar ahora mismo. El problema que tiene Uniswap dentro de la red BNB Chain. Es que no se está generando mucho volumen. Y mucho menos en comparación a Pancake. En consecuencia. Aquí las rentabilidades no están siendo nada del otro mundo. Y teniendo en cuenta que la liquidez concentrada es de más riesgo que la liquidez tradicional. Si no me van a pagar una rentabilidad mayor del 30, 40 o 50% y me da igual el par de monedas. Para mí no vale la pena. De todos modos dentro de Uniswap tenemos a la pool de Level BNB. Esta ya la conocéis y ya llevamos farmeando en ella por lo menos un mes. Pero es que tenemos otra muy interesante y muy buena. Vamos a buscar aquí el token LGO. Este token muchos ya lo conoceréis. Pertenece al Level Finance. Y es el token de gobernanza. En su momento ya lo estuvimos ganando cuando hacíamos staking del token Level. Pero quiero que os fijáis en el gráfico de esta moneda. Lo primero que tenemos que fijarnos es en su gráfico. Desde que salió a mercado este token hasta el precio actual. Vemos una tendencia alcista continua. Aquí estuvo muy lateral. Pero es que desde los mínimos desde que salió hasta la fecha actual. Es un incremento del 170%. Pero ¿qué tiene de especial este token? Que en teoría no se puede comprar en ningún exchange. Solamente se puede obtener o bien haciendo staking de Level. O bien a través de unas subastas que implementaron hace un par de semanas. Además este token también es interesante no solo por la gobernanza. Sino que con él puedes obtener parte de los beneficios que obtiene el proyecto de Level Finance. A muchos os llamará la atención su precio. Ya que actualmente tiene un precio de 200.000 dólares. Pero esto es debido simplemente a que tiene un suministro muy bajo. El máximo que habrá serán 1.000 tokens en circulación. Y actualmente podemos comprobar como en circulación tan solo hay 82 tokens. Por eso vemos un precio tan alto. De todos modos vamos a lo que nos interesa. Dentro de Uniswap. Tenemos esta pool emparejando al token LGO con USDC. Es cierto que este token en teoría no se puede comprar en ningún sitio. Por eso esto es interesante. Ya que la única forma de comprarlo si alguien está interesado es a través de esta pool en Uniswap. Y es que tan solo hay 43.000 dólares de liquidez depositada en la pool. Y fijaos. Es una pool que constantemente genera buenas comisiones. De media al día está generando entre 100 y 200. Y algún día más de 300. Así que pongamos que de media genera 200. Y la liquidez son tan solo 43.000. Multiplicamos por 365. Esta pool está pagando una rentabilidad de un 170%. Es decir, tenemos una rentabilidad enorme. Con un token que es escaso. Y que revisando su gráfica vemos como tiene una tendencia alcista continua. Evidentemente tiene riesgos. Yo simplemente os voy enseñando esas oportunidades que me encuentro. Y sobre todo que me gustan mucho. Porque como estáis viendo son desconocidas. Y es que todo lo que hoy hemos visto son pools en donde hay muy poca liquidez depositada. Es decir, muy poca gente las conoce. Y como habéis comprobado se están pagando rentabilidades muy grandes. Dicho esto, vamos ahora a comprobar los resultados de la liquidez concentrada. Para sacar conclusiones. Nos vamos a la pestaña de liquidez. Y aquí tenemos la pool en la que entré. Emparejando a Bitcoin con USDT. A esta pool entré el día que os compartí este vídeo. Que fue exactamente el día 5 de abril. Hoy estamos a 17. Es decir, han pasado 12 días. Aquí me está diciendo que estoy generando una rentabilidad de un 30%. Pero mejor hacemos comprobaciones. Hemos dicho que llevo 12 días dentro de la pool. Así que el cálculo es el siguiente. 365 días entre los 12 que llevo dentro. A este dato le multiplicamos las comisiones que he generado. Que son 14,28. Y esto nos está diciendo que en condiciones constantes. En un año estaría generando dividendos por valor de 434 dólares. Así que vamos a dividirlo a mi inversión inicial en la pool. Que fueron 3.800. Y este dato me está dando que mi rentabilidad anual sería un 11%. Es decir, es un dato distinto al que aquí me está mostrando. De todos modos, hay que tener en cuenta que habrá días que he generado más comisiones y otros menos. Y seguramente aquí nos está mostrando la rentabilidad de las últimas 24 horas. De todos modos, ¿cuál es mi conclusión? Antes de decirosla, vamos a hacer más cálculos. Porque, en efecto, para poder comprobar todo correctamente, tuve que hacer una segunda prueba. ¿Por qué? Porque en esta pool me marqué un rango de precios bastante amplio. Me puse para Bitcoin mínimo 24.000 y máximo 32.000. Sin embargo, vámonos a ir a otra cartera en donde hice una prueba distinta. Con un rango mucho más corto. Me puse a Bitcoin en 29.000 y máximo 31.000. Como estáis viendo, es un rango muy acotado. En esta pool llevo exactamente 3 días. Vamos a hacer los mismos cálculos. 3, 6, 5 entre 3 días. A esto le multiplico los dividendos que he generado, que son 40 céntimos. Y a esto le divido mi inversión inicial, que fueron 195 dólares. Pues aquí estaría generando una rentabilidad de un 25% anual. Con un rango, como estáis viendo, muy corto. Conclusiones que podemos sacar. Si queremos farmear con monedas blue chip, como BNB, Bitcoin, Ethereum o monedas estables. Viendo las rentabilidades que nos están pagando, para mí no vale la pena. Porque la liquidez concentrada tiene más riesgos que la liquidez tradicional. Tenemos ese riesgo de un impermanent loss mucho más agresivo. Y a mí no me interesa estar farmeando con rangos tan cortos. Sino que me gusta más farmear de forma tranquila. Y a no ser que la liquidez concentrada me pague una rentabilidad mucho mayor que valga la pena. Yo prefiero farmear de la forma tradicional, sin andar con complicaciones. En consecuencia, para estas pools de monedas blue chip y estables. Farmear con las comisiones del 0,05% no vale la pena. Sin embargo, está en nuestra mano que a partir de ahora hagamos esas pruebas. Es decir, agregar liquidez en las mismas pools. Pero seleccionando las otras comisiones. Las del 0,01% y 0,25%. Y es justamente lo que voy a hacer. Voy a estar haciendo pruebas. Y si en efecto veo que con esas comisiones ya genero una rentabilidad. Digamos de un 30, 40 o 50% de APR. En ese caso sí que para mí podría valer la pena. Y me plantearé depositar más liquidez. Y ya para finalizar, dos temas muy rápidos. También estuve haciendo pruebas con la liquidez concentrada de ApeSwap. Y aquí la verdad es que no me cuadran los datos para nada. Deposité una liquidez por valor de 80 dólares. En la pool de BNB con moneda estable. Es cierto que ahora mismo estoy fuera de rango. Pero lo que también es cierto es que estuve por lo menos una semana entera dentro de rango. Lo que es extraño es que prácticamente mi liquidez vale lo mismo. Cuando debería de haber aumentado. Ya que BNB ha subido de precio. Y segundo, las comisiones que he generado he estado haciendo cuentas. Y la rentabilidad es irrisoria. Por lo tanto, en ApeSwap de momento no vale la pena utilizar la liquidez concentrada. Y ya por último, estad muy atentos en Tena Finance. Porque mañana mismo van a integrar la denominada Fusion. Es decir, liquidez concentrada. Estaremos atentos para ver cómo de rentable será. Por supuesto que haremos pruebas. Pero lo que os quiero comentar es que el jueves día 20 de abril. Todos los que estáis farmeando dentro de Tena y tenéis alguna pool de liquidez. Vais a tener que migrarlas. Y esto se hace de una forma muy sencilla. Venís aquí a Liquidity, pestaña de Migración. Y aquí simplemente con las pools que tenéis abiertas le vais dando a Migrate. Pero tranquilos, esto hay que hacerlo el jueves. Porque si lo hacéis hoy mismo o mañana, no estaréis generando dividendos en la pool. Eso sí, si a partir del jueves no lo hacéis, os pasará lo mismo. No estaréis generando dividendos. Y poco más que comentar. En el último vídeo os comentaba cómo me estaba planteando yo las últimas subidas del mercado. Y que me esperaba una posible corrección. En efecto, durante este fin de semana estuve tomando beneficios en alguna de mis posiciones. Y ya que estamos hablando de la red BNB Chain, os voy a comentar rápidamente. Que dentro de Pancake estaban dos pools. Vamos a verlas. La primera sería esta de Radian con BNB. ¿Y aquí qué sucede? Primero que la rentabilidad ha caído bastante. La tenemos en un 18%. Me parece una rentabilidad bastante baja. Por lo que ya no me interesa. Pero segundo, la moneda Radian durante estos últimos días ha tenido un incremento considerable. Más o menos entré a la pool cuando valía 0.30. Y ahora la tenemos en 0.43. Es decir, un incremento del 42%. Esto quiere decir que mi liquidez también ha aumentado. De los 2.000 a los 2.310. Y esto os lo voy a poner como un ejemplo de diferentes estrategias que podemos seguir. ¿Qué voy a hacer en mi caso? Voy a retirar liquidez de esta pool y voy a tomar beneficios. Es decir, voy a convertir estos 2.300 a moneda estable. Y luego, cuando el mercado corrija un 10 o un 20%, que no quiere decir que vaya a corregir mañana mismo, pero es más que probable que de aquí a un mes, en cualquier momento veamos una corrección de eso, de un 10 o un 20%. En ese caso utilizaré mi liquidez con la que estoy tomando beneficios durante estos días para volver a entrar a nuevas posiciones, pero por supuesto entrar cuando las monedas tienen un precio un poco más bajo. Así que esto es todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado y servido de ayuda. Si así ha sido, agradecería vuestro me gusta abajo. Y como siempre, ya nos veremos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao. 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 Chao.